¡Arribos de baja! ¡A lo primero! ¡Hacía novena, hostia! ¡Lenso de americano también! ¡Bueno, a ella sí! ¡SOLÓN! ¡VEN! ¡Hacía novena, hostia! ¡Hacía novena, hostia! ¡Sí que sigue a tuерт! ¡Me ha venido, hostia! ¡Hacía novena, hostia! ¡Hacía novena, hostia! ¡Sol nivel, hostia! ¡Para colleg해서 a calle! ¡Si que sigue a ti! ¡Novena, hostia! ¡Yo voy a volver! ¡Buenas semifas si habites eso! ¡Tiene que remindsa de que confinera! ¡Gracias! 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 Gracias por vernos y a intentar ser felices en la medida que podáis. ¡Gracias por vernos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!